¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo Super Gameplay, Super Gameplay, Super Super Gameplay, que me gusta cantar ahora a mí, me cago en la leche. Bien, Virtua Tennis, es el mejor juego de tenis de la historia, o bueno, por lo menos en mi corazón y en la cabeza y corazón de muchos, se considera el mejor juego de tenis de la historia, no solo por la parte arcade, que bueno, que salió para la placa esta Naomi también, así como Crazy Taxi y otros muchos que ya he comentado, pero llegó a Japón en el 99 y luego para Dreamcast salió en el año 2000 y luego en 2002 para PC y bueno, ya ha habido un sinfín de reconversiones para todas las plataformas y luego han tenido su Virtua Tennis 2, que también fue bastante pepino, sobre todo en la parte del World Circuit, que ahora hablaremos de ella. Bien, era una super revolución, yo me dejé mucho dinero en las recreativas jugando a Virtua Tennis, porque era jodidamente imposible, sobre todo, pasar toda la recreativa. Yo lo conseguí una vez, pero una vez teniendo ya la Dreamcast, fui a vacilar a una recreativa para, uh, me lo he pasado, soy muy guay, uh. Uh, pues si te conseguías pasar todo el juego, la parte de arcade, que es la que estamos viendo, sin que perdieses ningún partido, sin perder ningún partido, sin continuar, te enfrentabas a King, que era un tío que era imposible de ganar. Bueno, yo también recuerdo que lo conseguí en el modo, en el World Circuit, lo conseguí ganar con mi tenista, pero aún así era muy, muy, muy complicado. Bien, eh, fijaros en las caras, que, 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 bueno, que era una de las grandes novedades, y es que jodidamente parecía un, un juego real, mirad la cara. O sea, tenía textura, expresión, se movía, es decir que, eh, Dreamcast lo hizo muy bien y se adaptó muy bien el juego para la consola, que es en lo que estoy jugando yo, he jugado en Dreamcast. Hasta las marcas del suelo, el movimiento del pelo, es decir, hay cosas que no se habían visto hasta entonces y, y eran sorprendentemente, sorprendentemente buenas, ¿no? Eh, también, eh, lo que más hay que destacar de, de este Virtua Tennis es el World Circuit, que recogías a uno de estos tenistas, a, pues, a Carlos Moya, eh, Tommy Haas, eh, Kafenikov, este, eh, este es, eh, Peolín, Peolín, que era un tocapollas. Eh, luego está otro que se llamaba, eh, Filipusi, que es muy gracioso, porque yo no, entonces no me he enterado, pero hoy cuando lo he escuchado el nombre me ha hecho mucha gracia. Bien, este es el World Tour, ¿vale? Esto es donde tú, pues, tienes una serie de minijuegos, como este que veis aquí de darle a los cubitos hinchables, este de disparar, bueno, de dar raquetazos a la Diana, y que está, está muy, o sea, muy divertido, y uno de mis favoritos, que era, bueno, lo veréis, lo veréis al final, no, ahora lo voy a, lo voy a desvelar todavía, vas a meter aquí, pues, con boleas, o sea, con globos lo metías en, en los cubos, o aquí, en la pared, lo cual era muy complicado, porque si te empezaba a poner rápida la bola, pues, se te, se te iba el tiempo enseguida, y al final no lo conseguías. Podías ver el juego en primera persona, como rollo, el, cuando juegas en mi jugador en FIFA, o voy a jugarlo normal, ¿no? Y bueno, chicos, este es VirtuaTenis, os animo a que lo probéis en PC, y este es mi modo favorito, el modo de los bolos, era lo más divertido de todos, chicos. Bueno, soy Tony MC, me podéis seguir en Twitter, en Facebook, y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Adiós. ¡Gracias!